Bueno, las facifloras tienen otras cosas interesantes también. Ya hemos visto la flor, vamos a ocuparnos ahora de las hojas. Es una enredadera, es decir, su tallo es voluble, o sea que no se mantiene erguido por sí mismo. Pero vemos algunas cosas, ¿no? Por empezar, bueno, por supuesto, esto es un macroblasto, como decimos siempre. En cada nudo nace una hoja, esto que señalo acá. A ver, esto que estoy señalando ahí, una hoja, una flor y un zarcillo. La flor la describimos en otro lugar y nos vamos a ocupar ahora de las hojas y de los zarcillos. Fíjense cómo son las hojas, ahí está en primer lugar la flor, cuando quería ponerla no se ponía. Bien, las hojitas, no importa, la hoja igual de todos modos se ve, vamos a sacar una ahora para que se vea mejor. Son hojas simples, a pesar de que están profundamente divididas. Fíjense que la división llega, son casi folíolos. Es decir, el limbo se recorta a nivel de las nervaduras casi hasta el final, pero sin llegar. Esa, y es palmada la hoja, recuerda, la palma de una mano. La palma de una mano, así, como con cinco lóbulos habitualmente. Esa hoja tan profundamente dividida se llama palmati secta, porque es palmada y casi se ha dividido hasta llegar a formar un folíolo. Hoja, entonces, palmati secta. Se une al nudo en el tallo, hay dos pequeñas hojitas que me van a decir ustedes cómo se llama. Es una hoja peciolada. Y lo que ven es lo que parece un resortito, un rulito, esto, esto que estiro acá y que vuelve, es un apéndice no punzante que denominábamos zarcillo. Zarcillo, entonces, es ese apéndice no punzante, flexible, que se adapta a las superficies y ayuda a la planta a trepar. Decíamos que el tallo es voluble, si no tienes ayuda, se cae. Esto es como una enredadera. Entonces, ese zarcillo es prensil, reacciona a la superficie envolviéndola, agarrándose y sosteniendo la planta en su lugar. Entonces, acá tenemos entonces hojas palmadas, palmati sectas, decíamos. Fíjense que en el nudo y zarcillo. Zarcillo que es una modificación, es una hoja que se ha modificado. Resultó, en este caso, la modificación de una hoja en esa estructura filamentosa y prensil. Fíjense que de cada nudo están haciendo una hoja, un zarcillo y una flor. Y otra cosa, otra cosa. A ver si lo alcanzan a ver. Vamos a buscar uno que se vea más lindo en las hojas. A ver, la voy a arrancar para que se vea mejor. Fíjense la hojita. Esa es la hojita que decíamos recién. A ver, así. Esa hoja pentalobulada, palmati secta. Y fíjense todos estos. Todos estos como granito que tiene acá. Esos son nectarios. Nectarios extraflorales. Se llaman nectarios extraflorales. O sea que hemos visto un montón de cosas en esta planta. Los términos que no conocen como tarea para el hogar los van buscando. Para asegurarnos que estamos comprendiéndolo bien. Bueno, acá ha habido algún caracol que se ha comido parte de las hojas. Pero es válido. Tienen que vivir también, pobrecito. Bueno, acá tenemos otra hojita que se ve mejor. Fíjense que son cinco lóbulos. Palmati secta. Como decíamos recién. Muy bien.